Un 7 de noviembre de 1990, por resolución número 37663, recibe su reconocimiento legal la Corporación Centro Convivir. Desde 1997, Corporación Convivamos. Nace directamente en la comunidad y allí ha permanecido. Convivamos para mí es una opción de vida, una opción de transformación, de movilización, de construcción de futuro para todos y todas. Para mí Convivamos ha sido una experiencia súper porque es la que me ha hecho crecer como persona y es la que me ha hecho tener una crítica más constructiva frente a la vida y frente a lo que se ve en el mundo. Hemos aprendido a encender una luz para que brille por siempre en nuestros corazones. Muchas gracias Convivamos. Cuando yo estoy en Convivamos, desde que lo creamos prácticamente, entonces por tal razón Convivamos significa para mí en mi vida un proyecto de vida. Ha sido la escuela que me ha formado, me ha perfilado y ha permitido que esté donde estuve. Ha sido una familia para mí, donde me han enseñado el valor que tiene lo comunitario, el valor que tiene la sociedad para nosotros y que lo podemos transformar. Los niños tienen derecho a estudiar, a jugar y a la recreación. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Qué más el caso? Chava, eso vaya a perder el tiempo. Vente estar aquí haciendo los oficios de la casa. ¿Por qué le pido? Porque ni hijas van a tener lo que le dé la gana. Y con ningún problema, fui cagadito metido. Que eso se llama Inconvivamos, nos enseñaron que eso se llama maltrato infantil. Convivamos, nos está acompañando los semilleros en los procesos por los niños y las niñas. Que el impacto ha generado en la comunidad, yo creo que ha sido como muy grande, porque hemos aprendido muchas cosas. O sea, nosotros Inconvivamos, vemos la oportunidad de capacitarnos como líderes y aprender muchas cosas que vamos a multiplicar a los semilleros con los niños y niñas. Convivamos, así como les decía, ha sido fortaleza, nos ha servido como fortalecimiento a las organizaciones, nos ha ayudado mucho a nivel de la participación, enseñarnos derechos, reconocer, reconocer pues el trabajo, el trabajo con los niños, con las mujeres, el participativo, es como decimos ahí, la casa de las puertas abiertas. Convivamos ha sido un espacio que me ha permitido poner en práctica todo lo que he aprendido en la vida, desde mi formación académica, enriquecer y contribuir a los demás, y así mismo aprender todo un quehacer de una experiencia, ha sido muy enriquecedor. Este fue nuestra de grupo de procesos de nosotras, estamos acompañados hace 10 años con Convivamos, y ha sido una experiencia súper, porque nos hace un poco crecer como personas. ¡Aplausos! 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 De tener pues como una iniciativa diferente a las pequeñas, y más porque nosotros ya veníamos con el tema de la participación, pero ellas se vieron como temas más... las que en la desconocercia, y también de como una iniciativa. Cuando vivimos en la concentración ha sido promotora de las mujeres, incansable. Ha sido entonces a través de la vinculación de las mujeres ha promovido su participación activa, no solamente las mujeres adultas, sino también de las niñas y en la jóvenes. ¡Gracias! 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 En el tema del desarrollo, en el pacifismo, en el feminismo, en Convivamos. He aprendido cómo valorar, yo mismo valorar a la gente de la comunidad, los niños. Convivamos pero para mí es la casa de las cuertas abiertas. porque allá nunca, nunca le dicen a nadie, sea del color que sea, de la religión, política, no venga. Allá todos tenemos un espacio, entonces, por eso Convivamos para mí es grande. Significa alegría, amor y enseñanzas para nosotras, porque nosotros nos debemos dejar maltratar y que convivamos esa alegría para nosotros. Gracias. Entonces, Convivamos, la Casa de las Puertas Abiertas. Hoy también Convivamos, les dice a todas las personas que participan de los diversos procesos, tanto las que están aquí como las que delegaron a ustedes esta participación, que continuamos con nuestro compromiso comunitario en la construcción de propuestas de vida y participación que aporten al fortalecimiento de la ciudadanía y a la construcción de un tránsito social en aras de contribuir a la convivencia social, ciudadana, a la comunización de la democracia, a la paz y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.